En el informe Represión Política en Venezuela 2021 del Foro Penal, se contabilizan 44 nuevas detenciones arbitrarias, 41 civiles, entre ellos 4 mujeres y 3 funcionarios militares. La mayoría de las detenciones fueron realizadas en Distrito Capital y en Apure, 9 encarcelaciones en cada uno. El Foro Penal detalló que el 27% del total de las detenciones arbitrarias reportadas en el 2021 fueron ejecutadas por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES, quienes detuvieron 12 personas. Además, destacaron que marzo fue el mes con más detenciones, con 11 en total. La ONG recordó que tres presos políticos murieron en custodia del Estado. Se trata de Salvador Franco de la Etnia, indígena Pemón, quien falleció el 3 de enero del 2021 con un estado crítico, situación que fue denunciada reiteradas veces por el Foro Penal. También falleció el preso político Gabriel Medina Díaz el 29 de agosto con casi dos meses en estado grave de salud. Asimismo, murió por falta de atención médica el exministro Raúl Isaías Baduel el 25 de octubre del año pasado. Desde 2015 hasta 2021, son 11 las personas privadas de libertad por motivos políticos que han muerto en detención. Cabe destacar la persecución contra activistas sociales de las organizaciones no gubernamentales Azul Positivo y Fundarredes. Esta última ONG tiene a dos de sus directivos detenidos. El Foro Penal aseguró que de los 244 presos políticos actualmente detenidos, al menos 45 necesitan atención médica. Buenas tardes, el abogado y representante del movimiento venezolano por el revocatorio, Nelson Chita y Larroche, introdujo este lunes un documento ante el Consejo Nacional Electoral para solicitar formalmente la activación del referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro. Queremos un referéndum revocatorio. Queremos además un referéndum revocatorio sobre las siguientes bases, para que haya paz social, para que haya confianza institucional y para que haya ilusión y esperanza en el porvenir por parte de los venezolanos. Ahora, ese referéndum revocatorio tiene que estar, sin embargo, contextualizado. No se trata de hacerlo como en el 2016, creando una serie de mecanismos que lo demoran hasta hacerlo finalmente susceptible de ser suspendido por cualquier travesura. Señor Maduro, es con usted. El artículo 236 de la Constitución establece como primer elemento el deber suyo de cuidar, defender y asegurar el cumplimiento de la Constitución. Por su parte, Emilio Seche, coordinador nacional de UPP 89, informó que la actividad se llevó a cabo en 21 de 23 estados venezolanos. Hay una cosa importante que hay que reconocer a todo el país, a todo el movimiento ciudadano que se concentró en todas las oficinas regionales electorales del país, en 21 de 23 estados. Eso es muy importante, eso quiere decir que es una expresión de una voluntad soberana, de una voluntad popular que la tenemos que acompañar. Así que vamos nosotros a construir una agenda de asambleas populares, ciudadanas, para informarle a la gente, porque la gente necesita tener información y conocimiento. Los representantes de Movera aseguraron que a pesar de que la plataforma unitaria de la oposición liderada por Juan Guaidó no se ha unido a la propuesta, ellos continuarán junto a la sociedad civil presionando a las autoridades electorales para una pronta respuesta. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. Antonio Carri, presidente nacional de la Alianza del Lápiz, informó este lunes que solicitará al gobierno de Noruega incluirlos en la mesa de negociación entre la oposición y el chavismo en México. Nosotros en la Alianza del Lápiz no nos sentimos representados en el G4 porque aquí desde el 21 de noviembre hay una carga de legitimidad importante de nuevos y emergentes actores políticos que estamos aquí y que hacemos vida aquí y que tenemos legitimidad mucho más que otros para sentarnos en México. Nosotros no nos sentimos representados y así se lo hemos hecho saber a los representantes internacionales y a los facilitadores del diálogo. Vamos a solicitar también una reunión con los mediadores del equipo de Noruega, del Reino de Noruega, porque nosotros queremos participar activamente y con propuestas de blanco y negro en los diálogos con el gobierno y la oposición. Por último, los independientes también queremos tener una representación, es decir, los que no pertenecemos a ninguno de esos bandos que nos digan cómo es el asunto para poder rendir cuentas también. Es decir, que Venezuela y en conclusión les quiero decir que a los venezolanos nos hace falta sembrar la conciencia y la cultura de la rendición de cuentas y de la transparencia para así acabar de una vez por todas con la corrupción. Por último, Ecarri exhortó a la administración de Nicolás Maduro y a la de Juan Guaidó rendir cuentas creíbles al país sobre el uso de los recursos nacionales y los que se encuentran en el extranjero. La farmacéutica moderna informó que está trabajando en el desarrollo de una vacuna que sirva al mismo tiempo contra la gripe y la COVID-19 y que estará lista antes de finalizar 2023. Destacaron que desde noviembre siguen trabajando en una dosis para combatir la variante Omicron. Los pronósticos de la Organización Internacional del Trabajo sobre la recuperación de empleos para el 2022 se hunden con la prolongación de la pandemia. Se proyecta una reducción de 52 millones de empleos a tiempo completo en comparación con el último trimestre de 2019. Francia dejó claro que todos los deportistas que vayan a una competición en el país como el Torneo de las Seis Naciones de Rugby deberán tener la pauta completa de vacunación. El gobierno francés hizo esta precisión luego de la expulsión de Australia de Novak Djokovic. Un bebé de tres semanas falleció en Qatar por una grave infección de coronavirus. El gobierno lamentó el hecho al tiempo que detalló que no tenía ningún otro problema de salud de enfermedad hereditaria conocida. El gobierno austriaco presentó un proyecto que prevé la vacunación obligatoria contra el coronavirus para mayores de 18 años a partir del 1 de febrero, con lo que se convierte en el primer país de la Unión Europea en adoptar una medida similar. Tras la aprobación, se prevé que se instalen controles en calles y carreteras para comprobar si los ciudadanos están vacunados con referencia al Registro Nacional de Vacunación que ya existe. El texto prevé excepciones como en el caso de mujeres embarazadas o las personas que no puedan vacunarse por motivos médicos. Quienes hayan dado positivo y superado la enfermedad tienen un plazo ampliado de seis meses. En la primera fase, desde el 1 de febrero y hasta el 15 de marzo, la norma no prevé sanciones para los no vacunados. Desde entonces, se pondrían a imponer multas entre 600 y 3,600 euros. La norma no incluye penas de prisión. Una posible tercera fase incluye, si fuera necesaria, la designación de citas obligatorias para la vacunación. Austria es uno de los países de la Unión Europea con la tasa más baja de vacunación. El sábado, unas 27,000 personas se manifestaron en Viena en contra de esta vacunación y durante las protestas hubo varias detenciones por realizar el saludo nazi y no llevar mascarilla. Entre las 45 personas que serán juzgadas durante esta semana hay dos menores de edad. El colectivo Justicia del 11 de julio aseguró que serán tres juicios a celebrarse en Mayabeque y La Habana. Los delitos por los cuales se les van a juzgar son desórdenes públicos, resistencia, atentado, desacato, ultraje a los símbolos de la patria. Unas 23 personas son acusadas de sedición para quienes solicitan hasta 20 años de cárcel. El proceso tendrá lugar en un tribunal municipal de La Habana, indicaron activistas. Las autoridades y medios oficiales de Cuba no acostumbran a informar sobre procesos legales. Buenas tardes. Tras la aprobación del Consejo Nacional Electoral de dar inicio al proceso de la activación del referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro, conversamos con el politólogo y miembro del movimiento venezolano por el revocatorio, Nígmer Evans, sobre cuáles serán los siguientes pasos de mover para la utilización de este recurso constitucional. Estamos, por supuesto, atentos a que la Junta Electoral Nacional haga la publicación oficial del cronograma, que sería el paso siguiente, y sobre el montaje de ese cronograma, entonces empezaremos nosotros paralelamente también a exigir la revisión del reglamento que existe en la actualidad. Vemos que la decisión ya publicada por el CNE implica que hay una modificación del reglamento y nosotros estamos absolutamente de acuerdo con que ese reglamento hay que modificarlo por completo, ya que es inconstitucional y atenta en contra del derecho a la posibilidad de asumir que el revocatorio es un derecho que es tan igual como elegir y que está establecido como derecho político y derecho humano dentro de la Constitución. El dirigente político señaló que han mantenido conversaciones con todos los factores de oposición para invitarlos a unirse a la propuesta del referéndum revocatorio. La realidad en este momento es que la discusión está abierta. Nosotros entendemos que hay partidos políticos que no han asumido todavía postura y que creo que el elemento de pronunciamiento del CNE el día de ayer lo que hace es acelerar y ser un catalizador que está invocando a la necesidad de que los partidos políticos asuman una postura mucho más definida en relación con el tema del referéndum revocatorio. Nosotros hemos conversado con todos, los hemos invitado a todos a ser parte de este proceso porque al final no hay un tema de protagonismo, hay un tema de suma de voluntades y de fuerzas porque el objetivo es uno, el objetivo es común, es la posibilidad del restablecimiento del orden constitucional y la democracia en el país. Evans aseguró que seguirán presionando a las autoridades electorales hasta lograr la modificación completa del reglamento que rige el referéndum revocatorio, incluyendo el punto que permita la participación de los más de 5 millones de venezolanos que se encuentran fuera del país. Reportó desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. Los venezolanos que tienen doble nacionalidad deben contar con pasaporte venezolano vigente para ingresar y salir del país, informó el director general del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, Gustavo Vizcaíno. Detalló que el organismo había flexibilizado la medida desde finales de 2020 hasta mediados de 2021 debido a las restricciones por los contagios de COVID-19, exigencia que se rige según la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía en su artículo 7. Asimismo, Vizcaíno aseguró que los hijos de venezolanos nacidos en el exterior pueden ingresar al país sin inconvenientes con el pasaporte o la visa de su otra nacionalidad. Sin embargo, no podrá salir de Venezuela sin el pasaporte de dicho país. Como hijo de con nacionales, se le exigirá el pasaporte. En caso de que el niño aún no esté presentado en Venezuela, los padres deben mostrar el documento del país de nacimiento del menor y acudir a la dirección de consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores para hacer el registro civil. Previo a ello, los representantes del menor deben acercarse a la sede consular más cercana del país de residencia para que un funcionario diplomático haga el registro civil y emita la partida de nacimiento. Buenas tardes. Los dirigentes estudiantiles de la Universidad Central de Venezuela denunciaron este martes que solo el 20% de las escuelas de esta casa de estudio están dando clases de forma semipresencial, señalando que esto se debe a la falta de presupuesto otorgado por la administración de Nicolás Maduro y la voluntad de las autoridades universitarias. Esto se debe a dos factores fundamentales. Uno, la falta de presupuesto por parte del Estado venezolano, donde lamentablemente para este año 2022 no llega el presupuesto que nos aprobaron ni siquiera para el 2%, donde lamentablemente vemos que a sectores comunicacionales como a BTV le aprobaron casi 24 millones de dólares, mientras a la UCB, que tiene más de 80 mil personas, le aprobaron 23 millones de dólares, donde lamentablemente no tenemos una partida especial por parte del Estado de elementos de bioseguridad para por lo menos esta escuela que es la Facultad de Odontología, donde nuestros profesores ganan sueldos y salarios de 15 a 20 dólares, lamentablemente, y donde los estudiantes la beca nos las aumentaron esta semana a 6 bolívares, que es 1.5 de dólar. Pero no solo este factor del Estado a la administración de Nicolás Maduro es que tiene las universidades en una ficha presupuestaria, sino también tenemos un gran problema de voluntad a nivel interno en la Universidad Central de Venezuela. Vemos como en la Universidad de Carabobo, en la Universidad de Los Andes, sí han podido avanzar en actividades presenciales, pero vemos como el 80% de las escuelas de la Universidad Central de Venezuela están totalmente con una paralización de manera presencial. El consejero universitario aseguró que según un registro llevado por la Federación de Centros Universitarios, entre 10.000 y 12.000 estudiantes han desertado de la Universidad Central de Venezuela en los últimos dos años. La inversión estudiantil en la Universidad Central de Venezuela está llegando a números históricos del casi 50%. Estamos hablando de que lamentablemente estamos de 20.000 estudiantes, son aproximadamente entre 8.000 a 10.000 que estamos esperando actividades semipresenciales en la Universidad. Hay que tomar en cuenta también que la excepción profesoral por los sueldos y salarios de los profesores que no superan los 15 dólares está llegando al 40%. Por último, los representantes estudiantiles expresaron que no tienen que agradecerle a la administración de Nicolás Maduro por las reparaciones que se están llevando a cabo en la UCB, porque esto es una obligación del Estado establecida en la Constitución Nacional. Reporto desde Caracas, Venezuela. María Alejandra Silva. La cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19 solo ofrece una defensa parcial a pesar del aumento de los niveles de anticuerpos, según un estudio del Centro Médico Israelí, Sheva. Las autoridades de Japón impondrán restricciones en Tokio y principales regiones desde este miércoles ante el récord de contagio que supera los 27.000 casos de COVID-19. Más de 31.000 casos de COVID-19 en Rusia durante las últimas 24 horas. La ola de contagios por la propagación de la variante Omicron es la mayor registrada en el país. Hong Kong ordenó sacrificar unos 2.000 hámster luego de que un brote de casos de la variante Delta en humanos fuese vinculado a un trabajador de la tienda de mascotas, originando pruebas de coronavirus en estos animales. 11 de ellos dieron positivo. La orden es agilizar la entrega de documentos de identidad a más de 1.700.000 extranjeros que ya se han inscrito en el Registro Único de Migrantes Venezolanos, de los cuales 1.019.000 ya han completado el proceso. La entrega comenzó en varios centros comerciales de la capital y las principales ciudades del país. El proceso fue bastante rápido, creo que máximo 5 meses desde el momento del registro hasta pasar por el proceso de captación de huellas y toma de fotografía. En ese momento me dijeron que era un plazo máximo de 90 días y pues bueno, lo entregaron en menos del tiempo indicado ya que a mediados de diciembre me salió como aprobado y el día de ayer me llamaron para que viniera a hacer el retiro. Los venezolanos beneficiados reconocen que el proceso es rápido y transparente. Me hicieron un llamado al teléfono el día de ayer. Hoy vine a sacar el documento y todo listo, gracias a Dios, todo bien. Todo sin ningún tipo de traba, todo fue demasiado rápido. Yormaris Marchand considera que al tener documentación legal podrá acceder a mejores oportunidades de trabajo. Uno puede tener las ganas y todo de tener un trabajo aquí, pero no, uno no lo puede, o sea, no lo aceptan porque simplemente por el hecho de no tener el permiso de permanencia. En los llamados puntos visibles de Migración Colombia, el proceso de entrega es muy expedito y totalmente gratuito. Es una ayuda porque uno se puede, uno se legaliza aquí en Colombia y entonces puede tener permiso a la salud y todas esas cosas. Los funcionarios de Migración Colombia hacen un llamado para que los venezolanos acudan a las citaciones que les están llegando vía telefónica. Solo los titulares pueden retirar sus nuevos documentos de identidad. A partir de este 24 de enero, Migración Colombia iniciará un operativo especial de entrega masiva de permisos de protección temporal a migrantes venezolanos. El llamamiento que hacen las autoridades es que todas las personas que sean convocadas a través de su teléfono acudan para retirar este documento que es indispensable para legalizar su situación en este país. Desde Bogotá, Colombia, Alexander Loaiza, EPI TV. Con 458 a favor de su candidatura, la eurodiputada Maltesa Roberta Mexola fue elegida como la nueva presidenta del Parlamento Europeo. Logró un absoluto de votos en la primera ronda gracias al diverso apoyo recibido desde los socialistas en la Eurocámara, así como los liberales y ultraconservadores. Su mandato durará los próximos dos años y medio hasta que concluya la legislatura y se celebren de nuevo elecciones a la Eurocámara. Mexola, con 43 años, se convierte en la persona más joven y en la tercera mujer en presidir el Parlamento Europeo. Sus recientes posturas en contra del aborto en un momento que diferentes países europeos se han abierto a su discusión y aceptación han sido polémicas. En su primera comparecencia a medios de comunicación, Mexola se ha comprometido a defender la posición que adopte la Cámara y ha recordado que como presidenta no votará. El 16 de abril vence el plazo para que la administración de Nicolás Maduro informe a la Corte Penal Internacional se ha realizado investigaciones sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. La administración de Maduro debía dar un avance de su investigación el 16 de enero, sin embargo, por circunstancias consideradas como excepcionales como los intentos fallidos de la Fiscalía de reunirse en persona con un miembro del gabinete o las dificultades por la pandemia, se retrasó la respuesta de Venezuela a la Corte Penal Internacional. La prórroga que ha dado la oficina de la Fiscalía está justificada en el artículo 18 del Estatuto de Roma que permite a los estados oponerse a una investigación. La Corte Penal Internacional señaló que la apertura de la investigación iniciada el 3 de noviembre cuando el fiscal Karim Kamm visitó Venezuela fue notificada formalmente el 16 de diciembre de 2021 a los estados denunciantes y a el gabinete de Maduro. Espolearon, destruyeron los bienes de la República. No solamente como nos dejó saber el ministro de Gobierno de Bolivia Carlos Eduardo del Castillo el 3 de enero por las fuerzas policiales bolivianas se recuperaron 11 vehículos pero inclusive esa banda de delincuentes y desalmados destruyó la biblioteca que teníamos en esa sede diplomática y los bienes culturales las obras de arte. Plasencia también exigió al gobierno de Joe Biden la devolución de la sede diplomática de Venezuela en Nueva York asimismo pidió a España la extradición de los opositores venezolanos que calificó como delincuentes. Representantes del movimiento venezolano por el revocatorio rechazaron la designación hecha por el Consejo Nacional Electoral donde nombraron a otra organización política como la principal solicitante del referéndum. Nosotros él como todos saben en una jornada nacional en donde entregamos en 19 estados mover una solicitud de referéndum revocatorio que hicimos ratificar una solicitud que ya previamente vía electrónica habíamos realizado el propio 10 de enero. Ante esto hemos exigido y nos hemos comunicado con los rectores Enrique Márquez y Roberto Picón para que esta situación sea esclarecida atendiendo de que más allá de un protagonismo el referéndum revocatorio no es de unas ciclas en específico o de una personalidad como bien lo decía al inicio de mis palabras el referéndum revocatorio puede ubicarnos y puede unificarnos desde el Partido Comunista de Venezuela hasta nuestros amigos de 20 Venezuela y sentimos en la necesidad de que y hemos sido muy claro en esto el referéndum revocatorio no es una tarea fácil sabemos las características del régimen político al cual nos estamos enfrentando pero así como lo han dicho otros integrantes de Mover le decimos al señor Maduro que a él también le conviene el referéndum revocatorio de que si él tiene un mínimo de conciencia de la necesidad de cambio que existe en el país salga de una manera pacífica y constitucional Mover también planteó a la oposición instalar una comisión que promueva las primarias para la escogencia del candidato presidencial que participaría en las elecciones después de la realización del referéndum revocatorio buenas tardes los trabajadores de SalvaFUC empresa relacionada con el comité de logística abastecimiento y producción conocido como el CLAP protestaron este miércoles para denunciar que cerca de 2.300 empleados no han cobrado su salario desde hace cuatro meses esta fue la bolsa que me entregaron el día jueves llena de gorgo no tuve como darle comida a mis hijos y yo comparto mi bolsa con mi hija fueron dos familias que quedamos sin comida entonces porque si nosotros decimos trabajar trabajar y ahora es con esto que nos pagan con bolsas dañadas le exigimos nuestro pago desde septiembre no nos pagan entonces con un salario de tres bolillas 15 últimos con que comemos mi amor díganos entonces se siguen burlando se siguen burlando ya miren la fecha que estamos y seguimos con esto Emilio Negrín representante de la coalición sindical señaló que las denuncias de violaciones de derechos humanos y laborales de los trabajadores fue interpuesta ante el ministerio público y la inspectoría del trabajo sin embargo hasta los momentos no han recibido respuesta de las autoridades El día de hoy nos hacemos eco una vez más de la violación de derechos humanos constante que hemos sido víctimas los trabajadores tanto de SalvaFood como de Bigot que se encuentran en las instalaciones es una denuncia que ya lleva más de cuatro meses en el caso de SalvaFood son más de 2.300 trabajadores 2.300 trabajadores que se convierten en 2.300 familias a las que se les han violado sus derechos individuales y sus derechos colectivos porque estas familias no están recibiendo sus ingresos son denuncias que hemos entregado desde hace cuatro meses tanto en la Fiscalía General de la República se encuentran en la Fiscalía Superior y a la fecha todavía no han sido distribuidos hacia un fiscal para que abra la investigación en el Ministerio del Trabajo de igual manera también hemos entregado la respectiva denuncia sin recibir ningún tipo de respuesta Por último los trabajadores de SalvaFood explicaron que ante la negativa de los dueños de solventar la problemática decidieron acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el organismo ya tiene conocimiento de su caso por lo que esperan un pronunciamiento en los próximos días reportó desde Caracas, Venezuela María Alejandra Silva La variante Omicron es la responsable del 71,9% de los contagios analizados en los últimos 30 días por la red global de laboratorios Gizaid indicó la Organización Mundial de la Salud Luego de polémicas por las fiestas a las que asistió el primer ministro británico Boris Johnson informó que la mayoría de las restricciones actuales por el coronavirus terminarán el próximo 27 de enero Alemania tiene un nuevo récord de contagios diarios con 112,323 casos y 239 muertos por COVID-19 El ministro de Sanidad Karl Lauterbach había pronosticado esta ola para mediados de febrero Murió la antivacunas Hanna Horka La cantante checa contrajo el COVID-19 voluntariamente en su afán por evitar ser vacunada según información de Radio Praga Internacional Macron afirmó que se torna necesario actualizar esta carta para que sea más explícita sobre la protección del medio ambiente o el reconocimiento del derecho al aborto la nueva presidenta del parlamento europeo Roberta Metzola elegida este martes es abiertamente prohibida asimismo el presidente francés señaló que deberían abrir el debate hablando libremente con los conciudadanos y dar un nuevo impulso al estado de derecho para que Europa sea aún más fuerte la carta de derechos fundamentales de la Unión Europea fue aprobada en diciembre de 2000 y tuvo una inversión revisada en 2007 en sus 154 artículos se definen los derechos civiles políticos económicos y sociales de los ciudadanos de la Unión Europea actualmente la normativa relativa a la interrupción voluntaria de un embarazo es una prerrogativa de los estados miembros de la Unión Europea en Malta por ejemplo está estrictamente prohibido no hemos hablado acerca de las sanciones que podemos imponer y segundo estamos en una situación en la que Vladimir Putin y yo hemos tenido unas discusiones muy francas y la idea de que la OTAN no estará unida no es algo que me convence he hablado con el liderazgo de la OTAN tuvimos la cumbre de la OTAN y otras naciones miembros de la OCDE y creo yo que a Rusia se le hará rendir cuentas en dado caso que decida invadir ahora eso es distinto a alguna incursión menor y eso se puede arreglar pero ellos tienen una capacidad para hacer algo más grande y si lo hacen esto creará un desastre para Rusia en dado caso que decida invadir a Ucrania y esto provocará muchos costos y muchos daños tanto para Rusia como la economía rusa y vamos a fortalecer a nuestros aliados de la OTAN en el flanco oriental en dado caso que decida invadir ya hemos designado 600 millones de dólares de equipo sofisticado para enviárselo a los ucranianos el costo en términos de pérdidas de vida para Rusia serán bastante pesadas y reales pese a que con el tiempo resulten exitosos sus esfuerzos en cuanto a si se trata de las fuerzas rusas invadiendo Ucrania y matando a los civiles ucranianos creo que eso cambiaría todo así que depende de lo que él haga y dependiendo de eso va a ser la medida en la que vamos a alcanzar una unidad total entre los países de la OTAN buenas tardes la diputada de la asamblea nacional electa en 2015 delza solorzon informó este jueves que los representantes de la corte penal internacional visitarán venezuela en abril para entrevistar a las víctimas de los presuntos crímenes de lesa humanidad y continuar con la investigación que recae sobre la administración de nicolás maduro que ha dicho el fiscal también en el documento que se hizo público el día de ayer vienen a venezuela y vienen a instalar una comisión de investigación para declarar a las víctimas a lo que las víctimas tienen pleno derecho está abierta pues la investigación por crímenes de lesa humanidad en venezuela en el caso venezuela 1 y las víctimas tienen derecho a declarar las víctimas tienen derecho a exponer sus posiciones y eso es lo que va a ocurrir ya está ocurriendo ya la oficina de víctimas de la corte penal ha citado a diversas a varias de ellas pero una vez que se instalen acá y que puedan venir a venezuela ello va a continuar in situ una cosa también super importante ustedes todos ustedes lo han vivido junto a nosotros la negativa del régimen de que pueda ingresar por ejemplo la comisión interamericana de derechos humanos que lo está pidiendo desde 2002 costó más de cinco años que dejaran entrar a la unión interparlamentaria etcétera según el estatuto de roma ni el fiscal camp ni ninguno del resto de los funcionarios de la corte penal internacional necesitan autorización del régimen para poder entrar a venezuela solorzano también presentó el bloque parlamentario republicano el cual está conformado por 26 diputados de distintas fracciones y tiene como objetivo continuar trabajando por la restitución de la democracia en el país y la defensa de los derechos humanos de los venezolanos nosotros desde el bloque bajo los lineamientos que en conjunto decidimos y con el acompañamiento de nuestros coordinadores del bloque que son el diputado Edwin Luzardo y la coordinadora junta la diputada de Yalitza Aray pretendemos seguir levantando nuestra voz dentro de la unidad porque es que no es que nos estamos yendo de la unidad ni nada por el estilo Por último la también coordinadora del movimiento Encuentro Ciudadano rechazó la solicitud de visas que algunos países están exigiendo a los venezolanos considerando que estos no están migrando por placer sino huyendo de la crisis humanitaria que atraviesa el país Reporto desde Caracas, Venezuela María Alejandra Silva Conforme a los elementos recabados en la investigación se pudo constatar que los conductores detenidos realizaron el desvío de la gandola la cual fue entregada a un grupo delincuencial repito de la carga respectiva que la esperaba en varias unidades modificadas para el almacenamiento y transporte del combustible obviamente para posteriormente ser extraída del territorio nacional vean siempre lo grave para de seguro enviarlo hacia Colombia que ha sido de manera progresiva y natural cómplice y tributaria de estos delitos que atenta contra la economía venezolana y contra la estabilidad pública Saab señaló que en Apure fueron desviados 37.000 litros de gasolina hecho por el que dos personas están detenidas y cuatro ciudadanos en Táchira entre ellos funcionarios públicos que también fueron arrestados por el desvío de una gandola llena de combustible con 37.000 litros que fue desviada hasta un galpón donde fueron incautados unos 100.000 litros de gasolina reseñó Saab La gasolina a precio subsidiado por la administración de Nicolás Maduro es usada por mafias que solicitan dinero a los ciudadanos con el fin de evitar colas en las estaciones de servicio ya que el combustible con el método de Maduro es a través de cupos Venezuela registró 2.328 nuevos contagios de coronavirus según la administración de Nicolás Maduro este sería el mayor número de casos diarios desde el inicio de la pandemia el día anterior habían tenido el récord de 2.090 casos actualmente el país tiene más de 14.000 casos activos más de medio millón de personas inmunodeprimidas mayores de 12 años podrán recibir su cuarta dosis de vacuna contra el COVID-19 las autoridades informaron que podrán solicitar la cuarta dosis luego de tres meses de la dosis anterior el récord de contagios en Rusia llegó a casi 39.000 casos activos de COVID-19 según el centro de lucha contra el coronavirus en el país este sería el mayor número desde el 13 de noviembre la variante delta aún sigue siendo dominante en Rusia con un 56,2% de los casos frente a la nueva variante Omicron que representa ya el 43,8% en este mismo sentido nuevo pico de contagios en la India se refleja con más de 300.000 casos diarios de COVID-19 esta sería la tercera ola de contagios en medio de la rápida expansión de la variante Omicron en mayo de 2021 fue la segunda ola y llegaron a registrar hasta 450.000 casos en 24 horas los creadores de la vacuna rusa Sputnik V defienden su eficacia contra la variante Omicron del coronavirus el fondo soberano ruso aseguró que su inmunizante tiene un efecto neutralizador de la actividad viral dos veces superior al de su competidor Pfizer la afirmación se basa en un estudio del laboratorio italiano Spalanzani en asociación con investigadores del centro Gamaleya inventor de Sputnik V La vacuna rusa aún no ha sido homologada por la Organización Mundial de la Salud un proceso que lleva bloqueado varios meses a raíz de desencuentros con Moscú en cuanto a las informaciones a aportar El presidente Vladimir Putin dijo recientemente que la vacuna rusa era más eficaz que las otras utilizadas en el mundo contra la variante Omicron muy contagiosa En América Latina Argentina se convirtió a finales de 2020 en el primer país en homologar la Sputnik V una vacuna ya aprobada por 69 naciones que también se aplica en México Guatemala Venezuela y Bolivia entre otros países de la región Después de un duro y costoso trayecto desde Venezuela hasta Bogotá el gran desafío para muchos es tomar el vuelo que los lleve a tierra azteca Es una carrera contra reloj porque después del 21 de enero necesitarán visa a esto se une el mal servicio de algunas aerolíneas Yo cuento la experiencia que tuve con Aéreo México el trato con el pasajero es terrible 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 no tienen calidad humana nosotros perdimos nuestro vuelo o sea teníamos un problema que se podía solventar en menos de 20 minutos y tardaron casi 4 horas para solventarnos el problema La espera es incierta sobre todo porque no hay ninguna garantía de poder viajar antes del 21 de enero Los pocos que han conseguido vuelos se encuentran con otro tipo de problemas Los venezolanos que tengan un vuelo con conexión bien sea Panamá Nicaragua Guatemala no los están dejando abordar simplemente le dicen que tienen que tener una visa siendo que uno va en ese país de tránsito ni siquiera va a salir del aeropuerto sino de un avión se va a montar a otro y no están dejando abordarlo Principalmente lo que hemos escuchado es que están pidiendo la reserva de hotel paga y adicional a eso un guía turístico pago también tienes que presentar todo eso a la aerolínea no te lo exige ningún ente migratorio ningún oficial la aerolínea es quien está exigiendo esos requisitos Por si todo esto fuera poco en la última semana los boletos han tenido un aumento exorbitante que algunos ubican en más del 300% BPI TV consultó varias agencias de viajes aquí en Bogotá y todas coincidieron en señalar en que no hay pasajes para la ciudad de México saliendo desde la capital colombiana lo cierto es que volverán a estar disponibles los cupos aéreos a partir de este fin de semana ya cuando entre en vigencia la nueva exigencia del gobierno mexicano de exigir visa de entrada a los venezolanos desde Bogotá Colombia Alexander Loaiza BPI TV El secretario de Estado de Joe Biden Anthony Blinken hizo una nueva advertencia a Moscú y aseguró que cualquier tipo de cruce de la frontera en Ucrania por parte de tropas rusas provocará la reacción de Estados Unidos Blinken destacó Rusia que no puede igualar la alianza que construye Estados Unidos con sus socios además recordó que Estados Unidos quiere seguir el camino diplomático estas declaraciones del diplomático estadounidense son desde Berlín donde tuvo una reunión con sus homólogos de Alemania Francia y Reino Unido previo al encuentro que tendrá mañana con el canciller ruso Sergeev Lavrov en Ginebra por su parte Rusia esta semana desplegó un número indeterminado de soldados en Bielorrusia para unos ejercicios improvisados de preparación al combate en las fronteras de la Unión Europea y Ucrania tras el anuncio de Gustavo Vizcaíno director del servicio administrativo de identificación migración y extranjería conocido como el SAIME consultamos con el abogado Carlos Luzberti si un venezolano con doble nacionalidad puede entrar al país a pesar de tener el pasaporte vencido Vizcaíno afirmó que todos los venezolanos que poseen doble nacionalidad están obligados a tener el pasaporte vigente para poder ingresar a Venezuela las declaraciones generaron confusión en los ciudadanos que expresaron sus dudas y molestias a través de las redes sociales el artículo 50 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela indica que toda persona puede transitar libremente y por cualquier medio por el territorio nacional cambiar de domicilio y residencia ausentarse de la república y volver trasladar sus bienes y pertenencias en el país traer sus bienes al país o sacarlos sin más limitaciones que las establecidas por la ley según el abogado Carlos Luzberti el reingreso al país de los venezolanos no puede criminalizarse por ningún motivo independientemente de que en el caso de la salida si sea necesario tener el documento de viaje vigente porque vas a otro país y es una exigencia razonable de ese otro país a los venezolanos no se les puede negar el ingreso al territorio por el hecho de tener el documento de viaje vencido es importante que se tenga en cuenta que evidentemente si se ingresa con el pasaporte vencido es muy probable que la autoridad migratoria no permita que se viaje hacia afuera de Venezuela con ese pasaporte vencido pero el ingreso al país no está prohibido la constitución es muy clara en ese sentido de la misma forma que no se puede criminalizar el reingreso o el regreso de personas que han migrado por cualquier motivo el director general del SAIME aseguró hace algunos meses que estaban realizando las pruebas con todas las medidas de seguridad para ofrecer el servicio de pasaporte a domicilio tanto nacional como internacional se hizo la prueba claro pero porque es que yo no puedo lanzar nada más para un sector tengo que hacer amplio estamos teniendo reuniones inclusión estamos teniendo reuniones con todas esas empresas que han sido muy aceptadas ya estamos haciendo con algunas empresas ya se hizo una prueba muy favorable salió y bueno ya eso nos permite dar otro paso que es tanto internacional como nacional en cualquier momento hacer el lanzamiento sin embargo el profesor de la Universidad Católica Andrés Bello explicó que hay países en donde los servicios consulares no están funcionando por lo que es un gran obstáculo para la legalización de los documentos de identificación efectivamente la ley de ciudadanía en Venezuela establece cuáles son los parámetros que deben regirse para esto el documento de viaje es el pasaporte es el documento exigido para viajar fuera de Venezuela y en la misma forma en el país al que uno se dirija pues de acuerdo con sus leyes exigirá la documentación del caso si se trata de venezolanos que están fuera del país y que vienen de vuelta pues están regresando al país del cual son nacionales y no se le deben poner trabas si se trata de venezolanos fuera del país se encuentran en países donde por ejemplo los servicios consulares no están operativos y eso es realmente un gran obstáculo porque al pretender esta situación no solamente se complica desde el punto de vista de la posibilidad de regreso que reiteramos la constitución es clara no es posible negarle el derecho a regresar a un ciudadano venezolano por el hecho de tener el pasaporte vencido Luz Berti aseguró que la protección de los venezolanos en el extranjero es responsabilidad de las autoridades de Nicolás Maduro sin importar la legitimación de su administración o la existencia de relaciones diplomáticas la protección de los venezolanos en el extranjero es responsabilidad de las autoridades venezolanas independientemente de la discusión acerca de la legitimidad o no del gobierno y la existencia o no de relaciones políticas a través de embajadas los servicios consulares deberían mantenerse porque son los servicios naturales a los que debe tener acceso cualquier persona es decir los consulados son los espacios donde la gente saca pasaportes saca cédula registra actos de la vida civil como nacimientos defunciones matrimonios cuando ocurren en el extranjero estos temas que atienden a derechos humanos a derechos civiles de las personas no deberían verse afectados por esta situación el centro de derechos humanos de la universidad católica andrés bello hizo un llamado a los países para que protejan a los migrantes forzados al igual que pidió a las autoridades de la administración de nicolás maduro activar los servicios consulares y diplomáticos para garantizar los derechos civiles de los venezolanos desde caracas venezuela maria alejandra silva el anuncio lo hizo oficial el director de migración colombia francisco espinoza palacios quien agregó que los beneficiados por este operativo ya están siendo contactados vía telefónica que va a pasar la próxima semana 24 al 30 arrancamos el lunes a partir de que horas a partir de las 7 y 30 de la mañana que vamos a hacer 7 y 30 de la mañana 4 y 30 de la tarde de corrido vamos a hacer procesos de entrega de documentos ¿cuántos documentos tenemos listos ya para entregar en este momento que van a encontrar en el Movistar Arena? 70 mil 70 mil documentos listos para entregar durante toda esa semana para evitar las aglomeraciones de personas el proceso se ha organizado mediante un agendamiento que ya ha sido notificado a los migrantes ¿por qué? porque organizamos en todo ese sitio ese estadio tan espectacular 50 mesas a ustedes les va a tocar a una hora en un día en una mesa específica con una finalidad que el proceso sea lo más rápido posible Migración Colombia adelantará procesos masivos similares en las ciudades de Medellín Barranquilla Cúcuta y Cali paralelamente se mantiene la entrega en puntos de atención al migrante de esta institución y entregas focalizadas en centros comerciales de distintos departamentos del país desde Bogotá Alexander Luaisa BPI TV La Organización Mundial de la Salud recomendó aplicar una dosis reducida de la vacuna Pfizer-BioNTech contra la COVID-19 a menores entre los 5 y los 11 años La organización recordó a los países que cuentan con menos cobertura de vacunas a ofrecer el refuerzo primero a los grupos de mayor riesgo La vacuna contra la COVID-19 no impide fertilidad según un estudio de la revista American Journal of Epidemiology donde las parejas observadas tenían ligeramente menos probabilidades de concebir si el hombre había estado infectado con el coronavirus en un periodo de 60 días la enfermedad podría afectar la fertilidad masculina según concluye el estudio En Venezuela la administración de Maduro informó que todas las personas podrán aplicarse la dosis de refuerzo contra la COVID-19 La condición es que tengan mínimo 6 con el esquema básico En Austria el Parlamento aprobó la exigencia de vacunación contra la COVID-19 a los residentes mayores de 18 años El mandato entrará en vigor el 1 de febrero pero será hasta el 15 de marzo que se haga la verificación a las personas y se impondrán sanciones desde 680 a 4.080 dólares El artefacto explosivo fue localizado al interior de un sanitario en una casa restaurante donde este fin de semana se haría el lanzamiento de comunes para las elecciones legislativas de marzo Un bar restaurante de un compañero reincorporado donde fue encontrado un artefacto explosivo con dos kilos y medio de anfo reforzado con cordón detonante y conectado a un dispositivo electrónico Al parecer este artefacto fue introducido en la tarde de ayer en momentos en que se desarrollaba una reunión de candidatos al Congreso por el pacto histórico La alcaldesa de Bogotá Claudia López rechazó el hecho y acotó que no van a permitir que grupos criminales atenten contra el venidero evento electoral en Colombia No vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que manos criminales o oportunismo político pretenda atentar contra la tranquilidad de la ciudadanía o generar zozobra en este certamen político y electoral El partido político comunes ha convocado para un gran plantón por la paz en el mismo lugar donde en la mañana de este viernes fue desactivado un artefacto explosivo Allí los líderes de esta organización política de izquierda harán un pronunciamiento a favor de los acuerdos de paz firmados hace cinco años Desde Bogotá, Colombia Alexander Loaiza BPI TV Un encuentro franco Así calificaron los jefes de la diplomacia de Rusia Sergei Lavrov y de Estados Unidos Antony Blinken a su reunión del viernes en Ginebra donde intentaron apaciguar la crisis en Ucrania Nuestro objetivo es determinar si Rusia está preparada para tomar un camino diplomático y otros pasos necesarios para reducir la escalada de la situación en Ucrania y en última instancia resolver nuestras diferencias Las conversaciones de hoy con el señor Lavrov fueron francas y sustanciales Blinken pidió a su homólogo ruso pruebas de que no planean invadir Ucrania y también la retirada de sus tropas de la frontera con ese país A su vez Washington prometió una respuesta por escrito la próxima semana a las demandas rusas de una retirada de la OTAN del este de Europa Rusia nunca en ningún lugar ni una sola vez ha amenazado al pueblo ucraniano Los responsables afirmaron que seguirán manteniendo contactos para resolver la crisis pero consideraron aún prematura una nueva cumbre entre los presidentes Vladimir Putin y Joe Biden Por su parte Rusia, Irán y China realizan maniobras navales en el Océano Índico para fortalecer la seguridad en la región afirmó la Armada iraní En las maniobras llamadas Cinturón de Seguridad 2022 participan 11 buques iraníes 3 rusos y 2 chinos además de lanchas y helicópteros de la Guardia Revolucionaria de Irán Es la tercera vez que estos tres países realizan este tipo de ejercicios en conjunto en esta ocasión son ejecutados en el norte del Océano Índico un área de gran importancia por su cercanía a los estrechos de Jormuz Malacca y Bab al-Mandeb Esto lo explicó la Armada y Bab al-Mandeb y Bab al-Mandeb y Bab al-Mandeb